Pues bien. ¿Qué es esto? ¡Vualá! Tengo que cantar 25 canciones, ¡qué guay! Si te haces ilusión ya no tiene gracia. Si te haces ilusión ya no mola tanto. ¿Qué habéis estado haciendo? Lo normal, tampoco te creas. ¿Tú? Lo de siempre, ya sabes. Hombre, siempre te has escapado de la cárcel, tarada. Sí. No, sí, no, de la cárcel. Sí. Pero es que eres una fugitiva, vamos a ver. Que sí. Vale. Madre mía, estoy fuera una semana y cuando vuelvo te has vuelto idiota. Solo te voy a pedir una cosa. Me parece muy bien que hayas vuelto, pero te quitas eso o te vas a repartir butano. Ey, si es que te adelantas siempre. Venga. A ver. Es un mono, no es tan difícil. Jolín, ya verás qué difícil es esto. Me encanta desnudarme en la tele. ¿Has estado vestida en la casa de la pradera? En fin. ¡Tachán! ¡Tachán! Me estoy quitando el mono. Bueno, espérate. Ya está. Venga, pues empiezo. Empiezo con lo mío. Y tengo... Vale, empiezo, empiezo, empezamos, va. Y tengo que hacerlo quitándome el sombrero. Ser fuerte y desagradable y todo. Aquí, vamos, mira, el perro ha encontrado algo. Vamos, busca, busca, bonito, busca. Por aquí, vamos. ¡Mierda, armadero! Voy a ponerme el disfraz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Calla! No, calla, no. Que no soy Patricia. A partir de ahora soy Yasmín Laden. ¿Yasmín Laden? Muy incógnito. ¡Cállate, cállate! ¿Pero qué? ¡Muyas! Disculpen. ¿Qué tal? ¿Han visto por aquí a una fugitiva? Una mujer espectacular, de ojos marrones y un metro setenta y cinco y rubia. Sí, sí. Pues no, no la hemos visto por aquí. No se asuste por el acento que se le mueve mucho. Estoy tranquilo. ¿Usted podría quitarse el velo, por favor? No, no puedo porque mi prohibión, mi religión me lo prohíbe. ¿Y qué religión es esa? No soy Patricia con dismo. Ay, mira, es una religión nueva. Sí, solo tiene dos mandamientos. Uno, no soy Patricia con dismo. Dos, no me puedo quitar el velo. Tome un folleto. Es baratudito, señor. Mira, qué bien. Te puedes hacer y todo. Parece interesante. Entonces no me puedes responder a unas preguntas. No, porque ahora tengo que rezar. Ahora debo rezar hacia la meca. Claro, sí. Por favor. La meca está al otro lado. Yasmín. Yasmín, la meca para allá. La meca, Yasmín. Ya, pero es que... Es que yo rezo hacia Los Ángeles. La meca de decir... Ah, entonces hacia aquí. Entonces estabas bien. Ahí he estado bien, ¿eh? Ahí sí, ahí sí. Bueno, pues nos marchamos. Por favor, si ven algo sospechoso, infórmennos. Hombre, claro, no te voy a llamar. Claro que sí. Gracias. Venga. Gracias por venir. Vamos. Como odio la pasma. Perdona, que es que... Me da la lloría. Pero ya ahora lloras, ¿por qué? Es que... Es que he simulado tan bien. Digo, he simulado tan bien que he ido. Sí, ya lo has dicho bien, ya lo has dicho bien. Soy tan buena actriz que me emociono a mí misma, ¿sabes? ¿Qué pasa? No puedo. Un beso para los que se emocionan con facilidad. Otro beso para ti, guapísima. En fin. Mira que la rita diciendo que me peine. Ya me peino, ya. Pero bueno, hablando de llamar, llamar a la policía, parece que los han vuelto a llamar. Siento decírtelo. Sí, claro. Si les di esquina hace un momento. Además, todos los de la pasma son unos pardillos. Ángel, ¿qué tú tienes? ¿Quieres que te pida un vaso de agua? ¿Quieres mirar ahí? ¡Ostras! Sí, ostras. Patricia Conde, tenemos que detenerla. Es culpable de un delito de fuga. Un momento, un momento, un momento. Espera un momento. No soy Patricia Conde. Sí, claro, venga, ahora te colan los trucos de Jedi. Venga, muy bien. Ahora van a colar los trucos de Jedi con la policía. Muy bien, muy rico. ¿Qué es la Patricia Conde que yo puse? Y ahora te irás y no recordarás nada de esto. Y ahora me voy a ir y no voy a recordar nada de esto. Venga, me lo puedo creer, lo que da. La chocada que estoy viendo. Vamos, o sea, venga, fiesta. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué... ¿Qué pasa? Se ha fugado de la cárcel un preso muy peligroso. ¡Ay, Dios mío! ¿Corremos peligro? Está muy loca. Iba armada con toda la discografía de Camela. De momento no puedo darle más información. ¿Y se van? ¿Y me dejan así? A ver... Fugado, loca, Camela... Solo hay alguien con ese perfil. Y me dicen que tenemos imágenes de los alrededores de la cárcel. Vamos a ver qué pasa. ¡Madre mía! Que Patricia se ha fugado de la cárcel y viene hacia aquí. Claro, si no teníamos bastante con las denuncias de Telecinco, ahora estaba y se nos escapa de la cárcel. Venga, hombre. Pero bueno, pero ten cuidado. Pero ¿dónde irás sola? ¿Qué hace? ¿Qué hace al lado de un coche? ¡Ay, que va a parar un coche! ¡Uy, qué peligro! ¡Dios mío! ¡Que va a robar un coche! Bueno... ¡Gracias!